Concilación, aleja paredes y sedes Y para que me quitaras que tampoco te fui aliento Tampoco vos exigiste Para terminar un bonito román Sé que comprendas que sucedió Si tú te sacas bien, si te comparte bien ¿Cuál es la razón? Dime No quiero sentirme tampoco culpable De los fracasos de nuestro escucha Y para que me quitaras que ya no te quiero Tampoco vos exigiste Para terminar un bonito román Sé que comprendas que sucedió Si tú te sacas bien, si te comparte bien ¿Cuál es la razón? Dime No quiero sentirme tampoco culpable De los fracasos de nuestro amor ¿Cuál es la razón? Dime No quiero sentirme tampoco culpable Pero si aprendes Pero si aprendes La vida es así ¿Cuál es la razón? Dime ¿Cuál es la razón? Dime ¿Cuál es la razón? Dime No quiero sentirme? Dime No quiero sentirme tampoco culpable ¿Cuál es la razón? Dime 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 Que destrozan cualquier cosa Ahora sí, esos aplausos Estevita Feliz En el cariño de Aniseca, si miro guapán En el escenario de